Música Alerta a la Procuraduría de Justicia del Estado sobre el modo tripartita que están utilizando delincuentes para extorsionar vía telefónica. Ya van 16 casos en esta modalidad y 86 extorsiones en total en lo que va del año. Las extorsiones tripartitas se dan cuando los delincuentes llaman a un teléfono de casa. Amenazan a quien conteste para que les proporcione el teléfono y datos de otro familiar, a quien le llaman, diciendo que tienen amenazado al primer contactado. Luego los ponen en contacto a través de la función llamada en conferencia y la primer víctima es obligada a actuar como si estuviera secuestrada, por lo que su familiar cae y deposita el dinero. El procurador Tomás Coronado relanzó la campaña No Caigas, con la cual sugiere a las personas escuchar las llamadas, colgar y dar parte a la Procuraduría, así como buscar a sus familiares antes de dar por hecho que están secuestrados. ¡Gracias!